La selección Antioquia afrontará en Cali la segunda válida nacional de squash clasificatoria a Juegos Nacionales, esperando completar el equipo para las justas del eje cafetero. Personalmente y a nivel de equipo nos sirve porque nos habilita para la entrada a Juegos Nacionales, adicional es un preparativo en cuanto a nivel para poder llegar a competir, ver también cómo están los otros jugadores, analizar en qué han mejorado y de pronto qué nos falta a nosotros mejorar. Desafortunadamente por eventos internacionales algunos de los deportistas de la otra liga no estarán, pero pienso que obviamente es la oportunidad de reivindicar o de revalidar que venimos haciendo un buen trabajo y que se puedan lograr los títulos que se buscan allí. El equipo antioqueño está liderado por Juan Pablo Gómez, la siembra número uno del torneo, quien regresó hace 15 días a Colombia proveniente de Barcelona, España, donde entrenó y compitió durante dos meses. En Cali quiere demostrar lo aprendido en el viejo continente. Todas las competencias son importantes, hay que poner de la mejor forma este torneo nacional en Cali es fundamental, aunque no van a estar algunos jugadores importantes, lo cual tenemos una mayor responsabilidad y es ganar la medalla de oro en este evento. Antioquia viajó a la capital del Valle del Cauca con 20 deportistas en nueve categorías. Algunos de ellos están obligados a competir en este evento para clasificar a las justas nacionales. ... ... ... ... ¡Gracias!